Querido Dios Te agradezco por este día Te agradezco por poder ver y oír hoy Soy bendito porque eres un Dios comprensivo y de perdón Tú has hecho tanto por mí Y continúas bendiciéndome cada día Perdóname este día por todo lo que he hecho, dicho o pensado Que no era agradable para ti Ahora pido tu perdón Por favor, manténme seguro Alejado de todo peligro o daño Ayúdame a comenzar este día con una nueva actitud y mucha gratitud Déjame hacer lo mejor de cada día para aclarar mi mente y así poder oírte Por favor, expande mi mente para que pueda aceptar todos tus designios No permitas que me lamente de las cosas sobre las que no tengo ningún control Que pueda reconocer el mal Y cuando cometa pecado, permíteme arrepentirme Y confesar con mi boca mi mal procedimiento y así recibir tu perdón Y cuando este mundo se cierre dentro de mí Déjame recordar el ejemplo de Jesús Para irme lejos y encontrar un lugar apartado para orar Esta es la mejor respuesta cuando me empujan más allá de mis límites Sé que cuando no puedo orar, tú escuchas mi corazón Continúa utilizándome para hacer tu voluntad Continúa bendiciéndome para que pueda bendecir a otras personas Manténme fuerte, que pueda ayudar al débil Manténme con los ánimos levantados Para que pueda tener palabras de aliento para otros Ruego por los que se pierden y no pueden encontrar su camino Ruego por los que sean mal juzgados y no los entiendan Ruego por los que no te conozcan íntimamente Ruego por los que borren de la memoria la oración sin compartirla con los demás Ruego por los que no creen Pero te agradezco, porque yo creo Creo que cambias a la gente y cambias las cosas Ruego por mis hermanos y hermanas Por cada miembro de la familia y sus hogares Ruego por la paz, el amor y la alegría en sus hogares Que estén fuera de deudas Y todas sus necesidades estén resueltas Ruego para que todos sepan Que no hay problema, batalla, circunstancia O situación mayor que tú, Señor Ruego para que estas palabras Sean recibidas en los corazones del mundo Que cada corazón y cada boca que las pronuncie Las confiese dispuesto Esta es mi oración en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video